Y le hacemos lo otro, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya que estamos? Dos temitas más, con estos sonidos tan bonitos, ¿lo tenemos? Comienza de esta manera, a ver. Y las palmas arriba, ¿sabes qué? ¡Eres agua de vida! ¡Mi amor! ¿Se acuerdan? Una mirada en tu cuerpo, siento el calor recorriendo cada parte de mi piel. Veo tu espalda desnuda, provocándome, un milagro hecho mujer. Provocándome, un milagro hecho mujer. Toda la noche te soñé junto a mí, siempre de pie a la piel. Hoy es asaje y no puedo creer que estemos, dándonos agua de vida, dándonos agua de amor. Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Toda la noche te soñé junto a mí, siempre de pie a la piel. Toda la noche te soñé junto a mí, siempre de pie a la piel. Toda la noche te soñé junto a mí, siempre de pie a la piel. Toda la noche te soñé junto a mí, siempre de pie a la piel. Gracias.